Dile que me pase la pelota a mi cuando estoy por aquí cerca y que no hagan pamplinas. Tengo un inglés que me asusta yo no sé desde que como en el mcdonald se me está pegando aquello la manera de hablar pero un inglés una potencia. Tengo un inglés que me asusta yo no sé.